¡MICRO SERIES, QUIETE AMA! Música Vos ya sabes, que lo sabes Vos ya sabes que no te escucho, no le importa y no te da lo que querés Vos ya sabes Venir, buscar, mirar No ves tantas cosas para conocer Vos ya sabes, vos lo sabes Vos lo sabes, sabes, sabes muy bien Tu chico te hace mal, duelo y escapa Ay, 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 ay no me da la solución, es un bajón, vos ya sabes, quién lo sabe, vos ya sabes que no te escucha o no le importa y no te da lo que querés, vos ya sabes. Venir, buscar, mirar, no hay tantas cosas para conocer, vos ya sabes, vos lo sabes, vos lo sabes, sabés, sabés, sabés muy bien. Si no da para más, busca en otro lugar, ay, 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 Vos lo sabés Vos lo sabés Vos lo sabés